Buenos días, tengan todos los compañeros y compañeras, diputados y diputadas, todas las personas que nos están escuchando, todos los que nos están viendo, toda la prensa y al público en general. Quizás esta legislatura sea una de las legislaturas más complejas que hayamos tenido en nuestra historia. Una legislatura que ha tenido que enfrentarse a situaciones sumamente difíciles, a decisiones sumamente difíciles, en donde en muchas ocasiones hemos tenido que bajar nuestras banderas partidarias para unirnos en una sola, unirnos por Costa Rica. Una legislatura que marcó un precedente desde el día uno, al tener hoy el 45.6% de las curules representadas por mujeres. Una legislatura que trajo rostros nuevos, una legislatura que trajo mentes inquietas, queriendo hacer transformaciones en la política. En este escenario me siento sumamente honrada, me siento sumamente orgullosa de poder presentarles a una mujer que está a la altura de representar la valentía, el compromiso, la experiencia, el liderazgo y el conocimiento. Y que además esta asamblea necesita tenerla para seguir caminando, para seguir construyendo esos frutos como lo hemos venido haciendo. Les hablo de Silvia Hernández, les hablo de mi compañera, les hablo de mi amiga. Una mujer que ha liderado varios procesos legislativos de manera exitosa, y a todos nos consta. Una mujer que ha logrado acuerdos, una mujer que busca dialogar, una mujer que ha negociado, una mujer que ha logrado esos consensos. Pero más aún, una mujer que toma decisiones, mantiene posturas con firmeza y con vehemencia. Silvia Hernández es la esencia de una gran mujer. Silvia Hernández es esposa, es madre, es valiente, es un excelente profesional en materia económica. Silvia Hernández fue viceministra de planificación, fue nuestra jefa de fracción y muchos otros cargos más. Y en cada espacio, en cada cargo que se le ha asignado, lo ha desempeñado con eficacia, con eficiencia y con mucho compromiso. Definitivamente, Silvia tiene muchísimas cualidades, que estas, unidas a su preparación y su experiencia, es la carta de presentación que ella tiene. Por eso, compañeros y compañeras, nosotros venimos a pedirles el voto de Silvia Hernández para que sea la próxima presidenta de este Congreso, que estoy segura que hará una extraordinaria labor. Silvia Hernández no solo me representa a mí, Silvia Hernández no solo representa al Partido de Liberación Nacional, Silvia Hernández representa los valores de un país que no se rinde y que quiere seguir haciendo que las cosas sucedan. Gracias, compañeros. Pido su voto por Silvia Hernández Sánchez. Gracias.